En Argentina fue difundida una grabación telefónica de la ex presidenta Cristina Fernández con su ex jefe de inteligencia Oscar Parilli. En el audio ambos discuten sobre las declaraciones para el diario La Nación del ex agente de inteligencia Jaime Stiuso, ex colaborador del fiscal Alberto Nisman, quien se refirió en contra de la mandataria. Por eso estoy llamando, porque este equipo hay que matarlo, pero es un cara dura. La expresidenta reaccionó en Twitter compartiendo un comunicado de Parilli en el que se alega que la escucha no tiene como fin buscar la verdad, sino realizar espionaje político sobre la mandataria. Fernández dice que el presunto espionaje estaría siendo realizado por órdenes del presidente Mauricio Macri.